diálogo, que hubiera negociación, que hubiera acuerdo. Hemos celebrado una ronda de diálogo con todas las fuerzas políticas, con representación parlamentaria desde el Partido Popular. Lamento la autoexclusión de algunas fuerzas políticas, pero el objetivo era alcanzar un acuerdo programático, que aquí lo tienen para todas las personas de Castilla y León, para todos ustedes, porque ese acuerdo programático era crucial para poder sustentar un gobierno sólido y estable, que es lo que necesitamos en estos momentos. Con las opciones que el electorado nos otorgó a todas las fuerzas políticas que allí se presentaron, hemos cumplido la voluntad, Partido Vox y Partido Popular, de formar un gobierno que cumpla precisamente con esas expectativas. Mire, yo de momento estoy entusiasmado con haber alcanzado este acuerdo, que es exitoso, ya insisto, lo reitero ya, para Castilla y León, para el Partido Popular y también, por supuesto, para Vox.